¿Cuál es el motor, el principio fundamental sobre el cual se asienta un órgano democrático? Ese principio es la igualdad. La igualdad es el principio fundamental. Una democracia requiere, pero esto además ha dicho por autores que no son socialistas ni marxistas. Pensá en Rousseau, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau. Rousseau decía que para que la democracia funcione tenía que haber una sociedad relativamente o razonablemente igualitaria. Rousseau no era un iluso que decía totalmente igualitaria, pero sí decía una sociedad relativamente igualitaria o con bajos niveles de desigualdad. Si uno mira lo que ha pasado con el desarrollo del capitalismo en los últimos 200 años, lo que ha habido es una tendencia fenomenal a acrecentar la desigualdad al punto tal que un pensador no marxista como Thomas Piketty, el francés, el economista francés, dice que para llegar a este nivel de desigualdad, si nos remontamos históricamente, tenemos que llegar hasta la época de los faraones. Porque inclusive ya en la República Romana había un grado de igualdad mayor que lo que tenemos en este momento, en donde 5 megamultimillonarios han acumulado más riqueza que el 60 o el 70% de la población mundial. Sobre esa base, ahora pensá en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos que es un país en donde la pobreza se ha transformado en un problema endémico, que no pueden bajar esas cifras una manera en todo lo contrario. Bueno, ¿esto qué hace? Bueno, esto erosiona las bases fundamentales del régimen democrático. Entonces tenemos regímenes democráticos muy débiles, ¿no es cierto?, democracias que parecen más bien dictablandas en un cierto sentido, el caso de Bukele, ¿no es cierto?, o democracias que aplican mano dura al estilo de la que estamos poniendo acá en la Argentina, en donde lo que queda democrático es que, bueno, cada dos años te llaman a votar. Pero digamos, esta es una definición muy primitiva, rudimentaria de la democracia, sería el punto de partida. La democracia en realidad tiene primero este carácter electoral, pero después un carácter institucional, un conjunto de reglas, instituciones que garanticen que la voluntad popular se traslade al gobierno, luego tenés un tercer nivel que es la democracia social, que quiere decir que todo lo demás, las instituciones están bien, el voto está bien, pero si vos tenés una sociedad fragmentada, donde tenés 60% de pobres, 65% de pobres como la argentina, y la democracia viene como... te voy a citar nada menos a los Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso dijo, con esos niveles de desigualdad nadie puede quitar el olor a farsa que tienen ese tipo de democracias.